Tú sabes que ha sorprendido el ritmo de cómo están las ventas de las boletas para lo que es el Dominican Urban Fest, el evento más grande con artistas urbanos dominicanos fuera del país, fuera de lo que es República Dominicana. El primero se celebrará de estos eventos el sábado 22 de noviembre en Roxy, Providence, Rhode Island. Ahí pueden llamar al 401-641-2908. Sería inteligente, si usted pretende ser parte de este evento como público, como espectador, que usted llame ya, debido a que casi está sold out el evento. Sí, estamos hablando ya que faltan 12 semanas y pico y ya las boletas están... Bueno, hoy estamos a 5, faltan 21 días. Sí, bueno, 3 semanas y ya las boletas están bien adelantadas. No deje para último, para que ustedes, si viven en esa área de Providence, pueda disfrutar de Don Miguel Olapis, Moza de la Para, Black Point, Puerta Callejero, Meli Mel, Mesía, y el Fóster tendrá Melvin ahí de animador, de presentador, también este muchacho... Brea Frank. También estará Raúl Gil. Sí, sí, entonces la de Leonardo Palas, también está Melvin muy adelantada a las ventas. Es un evento para toda la familia. Usted puede llevar a su hijo, su hija, adolescente. Sabes que es muy raro que los adolescentes así jóvenes puedan darse en vida a un evento, porque siempre en discoteca allá. Sí, sí, sí. Como todos saben, allá sí se cumple la ley de los menores y la vaina. Entonces, inteligentemente también metan mano y compren sus boletas para lo que es la presentación del 26 de noviembre en el United Palace de Nueva York. Santiago, oye, y lo importante de esto también es lo asequible que están los precios. Las boletas están desde 28 dólares en adelante. O sea, es para que usted no se pierda este evento. Es un evento familiar, Melvin. Claro que sí. Mira, y me comenta Chico Mambo Production, el organizador, ¿no? El ideólogo de este evento. Sí, sí. Que se están vendiendo mucho las boletas más caras. Las VIP. Sí, las VIP, las que están más cerca de lo que es la tarima. Va a haber un echabalinismo. No, no, no. El dominicano es así, mi hermano, en todos lados. Mira, hay VIP AA, un VIP normal. También hay como unos balcones, estoy viendo. O sea, hay muchísimos lugares donde usted puede adquirir su boleta y poder disfrutar de este gran evento. Usted puede comprar las boletas en My Ticket Premium. Sí. My Ticket Premium. Usted se roba la tarjeta de crédito de su papá o su mamá y compra 100 boletas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? En My Ticket Premium. Así que ya lo saben, Estados Unidos, lo que es Providence y Nueva York, señores, será una sola película. Este próximo 22 y 26 con el Dominican Urban Fest. Vamos activos. Seguimos con más de Alofoque Radio Show.